Lo puedo decir, te lo puedo decir que en Olancho, en este momento... Pero buen, buen, buen dato el que me pasa Dani, Cecia, un ovni es el objeto... Un objeto no identificado. Sí, no identificado. Y ya los extraterrestres... Ya sí estamos hablando de algo distinto. ¿Usted sí cree? Yo decía otra cosa. Mejor no digo nada. ¿Usted cree en los extraterrestres y en los ovnis? No, que voy a creer ya en eso. Jamás, nunca. Pero, donde sí creen, es en el departamento de Olancho. Han visto un supuesto, un objeto volador no identificado. No sé, están mandando varios videos. Acá me lo mandó otra persona y me lo mandó en horizontal. Se lo voy a enviar en este instante. Porque me dice, Cecia, ahorita tomamos el video, aquí se miró también. ¿En qué sector es? Mira, ahí están mandando, ahí mandó más videos. Bueno, dice Rigoberto que también de allá. En los pinos, me dice. Se puede observar un objeto y, en efecto, manda el video, compañero Dani Roberto, para que no lo pongamos tan abierto. El video. Ponelo como está. Como se ve. Si puedes ponerlo full, Dani Roberto. Porque ahí está como, lo tenés como ampliado. No, 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 ellos le dan zoom, así me llega a mí también. No, el zoom, mira, mira, ve. Aquí, ahí se va moviendo. Y son varios los videos de distintas partes del país que están asombrados. Y que se dice, dicen que están viendo un objeto extraño. Aquí en San Pedro Sula también se vio Cecia, en Lloro también lo miramos. ¿Qué dice la gente en el WhatsApp de HCH? Ahí están mandando más videos, Dani Roberto. Acá me lo mandó otra persona. Me disculpan, voy a, en este momento, en Choluteca también, me lo están enviando, entonces, para reempear. ¿Pero qué es? ¿Un avión? En Santa Cruz de Yohoa, me dicen. Acá otra persona. En Santa Cruz de Yohoa. Vamos a mandar el avión. ¿Creen en el OVNI? Angie cree en el OVNI. El OVNI. En los OVNI, perdón. Ese yo aquí lo vi en San Pedro Sula. Richi también, ¿también cree? ¿Usted sí cree? Sí. Sí, existen. Confirmado. Así como el gigante de los Alpes. Sí. Aquí en Taulavé también me dicen, San Juancito, aquí en un aldea en Guaymaca lo miramos también. Pero la gente en YouTube está vuelta loca, preguntándose. Dani, ¿qué dice la gente en el WhatsApp de HCH? Yo aquí también lo vi en San Pedro Sula, solo que me pareció raro. El video. Pasó desapercibido, se miró bien. Dice aquí, la gente está aquí en Roatán, lo vimos también, dice Alexi Vieda. ¿Y sabe qué? O sea, a mí me están llegando los videos de diferentes números y de diferentes sectores del territorio nacional. Y sé que son videos distintos. Mira que aquí me están mandando otro. Por la manera así, yo he mandado tres ahorita ya. No sé si la compañera Fanny. Entonces son videos distintos. Que esté conectado y que nos muestre el cielo, total. No, pues si aquí me está mandando alguien un video que es de la capital. Mire, tengo videos de 50 segundos, videos de 30, que me los han mandado de diferentes ángulos. Aquí en Santa Bárbara también lo vimos. Dice Manuel Mercado. Dice otro mensaje. Son malos espíritus esos. Ahí se los van a llevar por mirones. En Colón de las Torres también lo vimos. Aquí en Cabañas, en San Pedro Sula, también se vio. Y este, no habíamos dado la noticia. Y usted observa en este WhatsApp de HCH a las 7 y 1. Nos dice, buenas noches. A esta hora ha pasado algo extraño en el cielo. Acá está el video. Dele play al video, Dani. Dice por acá otro de los mensajes. La palabra de Dios dice que hay cosas grandes y ocultas que no conocemos y esta puede ser una de ellas. ¿Será? Alguien me dice que lo vio, pero cuando ingresó a su casa a traer el celular ya no estaba. Aquí en La Paz se vieron también, eran dos luces. Aquí en Prados Univ... Bueno, pero no, ¿pudo ser una aeronave que recorrió el país? En Tegucigalpa también lo acabamos de ver. No, que los compañeros de aquí de Teguconecten, porque que nos muestren. Verdad. Que nos busque a... Y yo tengo un montón de videos aquí. Mira, es como está grabado, ¿verdad, Dani? No es que se mueve la cosita esa. La luz. Es como está grabado. Acá me mandan otro video. Aquí me mandan otro video que aquí se logra ver una vivienda para que usted compruebe que no son los mismos. Mira aquí, este que me manda aquí, gracias a Denis Montero. No, es que fíjese que alguien me escribió, Cecia no tiene el tema. Claro que tenemos. Tenemos una agenda llena. Oígame, si la gente nos está reportando eso, ¿por qué no darlo? Hay una persona que me manda una fotografía aquí donde se puede observar la luna y estaba muy cerca un planeta. Yo quise ver ese fenómeno que se anunció y ya lastimosamente cuando salí de trabajar ya no estaba. Eso fue, eso se dijo. Vamos a ver, Cecia, aquí en Cedros lo vimos hasta que desapareció. En Ocotepeque también me escriben. Aquí está César enamorado, me dice, lo grabé, ah no, se lo mandaron, un televidente, un televidente se lo mandó, que lo grabó en Tegucigalpa, me dice. Y ahí está, mire, o sea, acá me lo mandaron. Vamos a ver, porque aquí Dani y Roberto nos están diciendo que van a hacer, es un experimento. El lanzamiento del cohete Space X desde la costa de California. Este se anunció que estaba previsto con otro lote de satélites a bordo, hoy el 27 de febrero. Y podría ser visto hasta 100 millas de distancia según la base de la Fuerza Espacial Vandenberg. ¿Cómo ver el lanzamiento? Bueno, pero no sé si era a nivel mundial o solo en California. Ojalá nos esté en este momento viendo un conocedor de la materia para que nos instruya. ¿Cómo se llamaba Dani y Roberto? No, el mexicano. ¿Elon Moogs? ¿Quién? No, este es el de Spade. ¿Qué quería decirte? ¿Cómo se llamaba el mexicano? El de fenómenos paranormales. Ah, no, no, no sé. No hay noticias, qué aburrido, me escribió otra persona acá. Sí hay, pero es que es increíble cómo la gente nos está escribiendo y me están mandando videos, yo los estoy pasando, de Colomóncagua. Aquí me mandan otro video desde Colomóncagua. En Cortés lo vimos, no lo pudimos grabar, pero sí lo vimos. Dice este otro mensaje. A ver. Eso es un platillo volador, extranormal, el hombre del programa extranormal, el programa mexicano. Ustedes siguen. Jaime Maussan. Gracias. En Siguatepec, ¿qué pasó bajito? Aquí en Colomóncagua, ahí se te mandaron a vos, ¿verdad? Sí, ahí manda el video. Mira, aquí me mandaron una foto, se ve la luna y se ve unas fotos ahí. Hoy Space X lanzó el cohete reutilizable Falcon 9 con 21 centílites Starlink de segunda generación a la órbita terrestre baja, sin que se registraran mayores contratiempos desde el complejo de lanzamiento especial 40 de la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaverial en Florida. El lanzamiento se efectuó, como estaba previsto, a las 6 y 13 horas local. Después de la separación, la primera etapa del cohete Falcon 9 regresó a la Tierra, pasados los ocho minutos del despegue, y aterrizó en la plataforma no tripulada. Pero repito, no sabemos si esto se logró ver en California. Dice aquí Deborah Martorell, tranquilos, lo que vieron fue el cohete de Space. Aquí el momento de lanzamiento del cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral y cómo se observó su ascenso al espacio desde Puerto Rico. O sea, esto lo vieron en Puerto Rico también, mira. Y es lo mismo, ¿no? En Facebook. Este cohete. Dani, pongamos Facebook, por favor, porque la gente en Facebook también está participando. Y obviamente aquí en HCH Televisión Digital le damos ver qué nos dicen en Facebook. Pero, o sea, ustedes están viendo todos los mensajes y en serio me están llegando muchos videos, muchos videos de la gente que lo grabó en este momento. Que lo vieron, mucha gente, muchos nos están mandando el mensaje, igual. Yo lo vi en Santa Rosa, pensé que era un dron, pero no se vería en otras ciudades. Dice este otro mensaje. Y Taula, ve hace 20 minutos, aquí lo vimos en San Lucas del Paraíso. Yo venía a trabajar y pensaba que era moto que venía en camino y luego desapareció. En Ciguatepeque también se vio positivo. Nosotros lo vimos, iban dos, unas semejantes luces y de la nada desaparecieron. No inventen, es el lanzamiento del cohete Space X, que es justamente la información que les estaba dando en este momento. Pero, eh... Dice Chulam Varela, eso es un cohete. En Honduras no es normal, obviamente. Aquí en Florida cada rato vemos eso. Dice, si fuera avión se identifica con las luces verdes y azul al lado de las alas y en la parte del tren de aterrizaje. Y esa es blanca. Dice otro mensaje. Hola, Cecia, eso que se ve en el espacio es nada. Eso no asusta. Dice. Dice María López, Cristo viene pronto. No, no es asustar. Aquí en Lloro Cabal se vio. Pero, mire, es algo real, porque yo aquí tengo videos de los televidentes a nivel nacional. A mí me han enviado videos, que los estoy compartiendo igual con la página de HCH Televisión Digital, y me han mandado videos de todos los sectores de Honduras. Entonces, obviamente... Y CNN hace cinco horas colocó que la NASA canceló la misión con SpaceX dos minutos antes de iniciar el lanzamiento. Dice este mensaje, va. No, 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 sí se efectuó ocho minutos sobre volar. Nosotros dimos... Era lo que justamente leía. En Santa María lo vimos clarito. Acá le tomaron fotografías incluso. Mira, ese en Islas de la Bahía que nos mandaba Rigoberto Torres. Que aún se podía apreciar. Estas enormes luces que entendemos es un cohete. Bueno, pero sí, en efecto. Listo, tenemos el reporte... Dios extraterrestre, por favor, que se lleve todos los pecados y que se lleve a los pecadores más grandes de este país. Amén. No, es justamente lo que le dábamos a conocer del SpaceX que fue lanzado desde California. El cohete SpaceX desde la costa de California. Y la llama de separación de la primera etapa del cohete y la estela sobre la costa de California podrían ser visibles hasta 100 millas de distancia. Dice aquí otro mensaje. En Yarumela, La Paz, lo hemos visto. Los helicópteros de la base andan patrullando el aire en este momento. Me dicen desde La Paz. Estamos quedando como ridículos. Eso es un cohete espacial, dice este otro mensaje. No, sí lo lanzó. Sí lo lanzó y acá dicen la estrella brillante que pudo ser visible. Pero CNN dice que se canceló. Yo te digo, se canceló. Pues es que mira, hay una... Vamos a ver. Acá tenemos... Te canceló, dice. Aquí otros medios internacionales están anunciando que sí. Dice SpaceX y la NASA ahora apuntan el jueves para el lanzamiento de astronautas a la Estación Espacial Internacional. El intento de despegue de hoy tuvo que cancelarse en el último minuto después de que se detectara un problema con el sistema de tierra del cohete. Y lo dice ya CNN Internacional, no CNN en español. Bueno, vamos a ver. Aquí tiene Space, lanzamiento reciente. No, sí lo lanzó. El 27, estoy en la página de Space. En la página de Space. Y voy a conectarme, Dani. Vamos a ver, me voy a desconectar. Aquí estoy en la página de Space. Y sí ocurrió el avistazo... Aquí estoy en la página de Space. Por eso me quiero conectar, Dani. Me voy a conectar en el Apple TV 1 para mostrar de la página oficial de Space. Y aquí dan la información que el lunes 27 de febrero a las 6 y 13 Space X lanzó 21 satélites Stanlink de segunda generación a la órbita terrestre. Baja desde el Space Launch Complex 40 en la estación de la Fuerza Espacial del Cabo Cañaveral de Florida. Justo lo que les estaba leyendo. O sea, sí se lanzó este fenómeno. De eso se trata. Y aquí está. Ah, mire, 27 de febrero del 2023, Misión Starlink. Información clara y precisa. Y vamos a ingresar al video para ver... Al menos Honduras es el país que tiene el gasto tributario más alto de la región, alrededor de un 8% del Producto Interno Bruto. Con las imágenes de Alan Godoy y la edición de Aldo Acosta. Para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. Dice que no se lanzó, César. Aquí lo está informando la página de Space. Esta es la página... Quizás sea el... ¿Cómo? No sé, las pruebas. Mira. Sí, o sea... Mira, y el próximo lanzamiento, informa aquí, Space X, que el próximo lanzamiento... Mire, aquí dice que el próximo lanzamiento... Vamos a ver. Ah, correcto, compañero. Ahí está. Es que eso es lo que ellos pretenden, ¿no? Ese es el spot. No se lanzó. Mire, y entonces, este fue el tercer lanzamiento y aterrizaje de este propulsor. Es que él se tenía previsto hacerlo. Quizás ellos se adelantaron. Acuérdate que es publicidad, César, es publicidad. Pero en la página lo están informando oficialmente. Y esta es la página de Space también, mire. Alcon 9. Alcon 9, launch 21 segundos, generación Starlink, satélite órbita. Miren. Miren. Después de un año que se aplicó el subsidio energético para los hogares que consumen... Miren, pero no, Antonio Correa. Pero no sé, no sé. Bueno, yo me quedo con la versión de CNN que no se lanzó. Mira. El señal, gracias, cortesía, compañeros. Sí. Por favor. Mira, ahí está. Un cohete ha colocado nueva flota de satélites Starlink, lo cual les pudimos apreciar en el espacio de esta noche. Una revisión y ver si hay cumplimiento o no. En dicho proceso, son más de 100 solicitudes de extradición que ha ingresado vía Cancillería al Poder Judicial, de las cuales cerca de 40 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos en su mayoría, por temas relacionados al narcotráfico. Y otros se entregaron de manera voluntaria. Hoy la interrogante es, ¿quieren eliminar la extradición o crear una ley? Ahora hay una nueva corte. Ok. Estamos esperando que, lógicamente, esa corte revise todos esos instrumentos. Lanzó 21 satélites de segunda generación a la órbita terrestre baja desde el Space Launch en la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. Y que este fue el tercer lanzamiento y aterrizaje de este... Y no solo en Honduras ha sido visible, sino que en el mundo. Aquí lo estoy viendo en la red. Sí, pero te digo, aquí esas fotografías, Dani, que mandé, las últimas, creo que ahí se pueden apreciar mejor. Entonces no es ningún ovni. Aquí hay un hilo de medios internacionales con seriedad que reporta el hecho y comenzó la gente también a subir desde su perspectiva lo que ocurrió. Es un lanzamiento. Así que no son ovnis, pero si usted quiere creer que son ovnis como Mariel. Pues son ovnis. ¿Verdad? Ay, ya depende de lo que usted quiera creer. Mira, ahí se puede apreciar, mira, mejor. Las imágenes, ¿no? De satélite. Estos. Vamos a pensar que son seres extraterrestres. Paranormales. Ay, pero que vinieran a llevarse unos cuantos grupos aquí sería bueno. Yo te digo, señor, que vengan aquí a Honduras, de verdad, que se los lleven unos cuantos en la nave, que hagan espacio. Capazes la roban, no, mejor no. Mira, la página de Twitter de Space X también informa, informa que fue lanzado. Aquí está, mire, le voy a poner otro video, Dani. Es que me voy a volver a conectar en el Apple TV1. A mí me gusta hablar con argumentos para no dejar dudas y que no se crea usted que son ovnis. ¿Sabe qué, Mariel? Aquí está el video. El Corea mandó un mejor video, Dani Roberto. Creo que es el mejor video que podemos tener para poder visualizarlo. Y toda la gente como está a la expectativa viéndolo, lo podemos poner desde el inicio. El video, se ve una gente que está jugando en una cancha y vieron pasarlo y se detuvieron para tomar, no, desde el inicio, que se vean. Sí, o sea, yo, ve aquí está el... Informar con responsabilidad es nuestro principal objetivo. Somos el medio más cercano al pueblo hondureño. Nuestra audiencia es total, sin estigma ni clases sociales. Credibilidad es la calidad de información que usted recibe. Estela brillante que pudo ser visible desde República Dominicana esta noche por la segunda etapa del cohete Falcon 9 de la empresa aeroespacial Space X que estaba poniendo en órbita 21 satélites. Y ahí se puede observar el video. El avistamiento ocurrió a las 7 y 20, varios minutos después de ser lanzado desde Florida. Y después de ello, se puede observar en este tuit, voy a ingresar para que usted vea. ¿Cuánta gente comenzó, así como aquí en HCH, a postear los videos desde diferentes ángulos? Desde Puerto Rico. Así es. Desde la Romana. República Dominicana. Desde, mire, Santiago y Güey, perdonen mi ignorancia, dice. Desde Ciudad Modelo, desde Santo Domingo, o sea, desde Trinidad. De varios sectores, de todo el mundo creo que se vio, ¿no? Es que yo creo que, mira, te voy a explicar. Yo creo que es el cohete y lo que va a ser el otro circulito es el OVNI. Y se está previsto que un cohete SpaceX despegue el martes desde la costa de California con otro lote de satélite de Internet a bordo. El lanzamiento del Falcon 9 en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg, al noroeste de Los Ángeles, estaba programado, estaba programado para el mediodía de lunes. Pero se retrasó hasta el martes a las 11 y 20 de la mañana debido al clima. ¿Cuánto dice? ¿Cuántos satélites? Yo aquí, mire, no, a ver cómo voy a dudar. Dani, yo sigo conectada, por favor, y me quedo con este tuit. No hay que poner más ignorante a la gente. Mira, la página de Space, que tiene 28 millones de seguidores, por Dios, compañeros, por Dios santo, aquí dice. Mira, este es el OVNI, mira el circulito. Aquí está, hace 11 minutos, ellos postearon y mire, aquí está, confirmado, mira, ahí está, los 21 mini satélites, informa Space X. Miren, el Falcon 9. No sé si es que el OVNI es el circulito que anda, mira, que está volando alrededor. Vale, el ponga de serie. Ay, ya, míralo, míralo, es que vos no lo ves. Entonces, ahí está, el mismo Space lo informa, miren, ahí está, este fue. Así que, no fue OVNI, querido pueblo hondureño, no fue un OVNI, es una misión Starlink, este 27 de febrero, una misión Starlink, 21 satélites de segunda generación fueron lanzados, informa hoy Space X. Y le vamos a dar seguir a la página. Bueno, muchas gracias. Pero lo que no es un OVNI, verdadito, aquí no, no hay OVNI. Son las 7 con 34.